Yo me quiero referir a una entrevista que el presidente Andrés Manuel López Obrador le concedió al muy prestigiado programa 60 Minutes de la cadena CBS. Después de ya décadas sigue siendo el programa periodístico más visto en la televisión abierta y por cable y por satélite de Estados Unidos. Lo entrevistó una periodista llamada Sharon Alfonsi. La entrevista parece que fue más larga, como ya lo aclaró el presidente, pero al aire estuvo 13 minutos y fracción. Alfonsi presentó así la entrevista para, digo, si tienes un ego, ya te puso a volar. Ve lo que ya dijo. La inmigración, la frontera y la economía han surgido como temas claves en las elecciones presidenciales de este año y podrían determinar quién gana la Casa Blanca. Pero la persona que podrá inclinar la balanza a favor de cualquiera de los candidatos es otro presidente. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Ya sabes, no se les da, ¿verdad? Andrés Manuel López Obrador. Y ni siquiera hacen esfuerzo, ¿eh? Si entonces veías, ¿verdad, cuando lo dijeron eso? Una sonrisa. Yo soy el factotum. Lo cual yo no estoy de acuerdo con la periodista esta, pero bueno, en fin. Durante la entrevista, Andrés Manuel fue el mismo que siempre vemos todos los días. Ni más ni menos. Él mismo. Y sus respuestas para mí fueron, francamente, dirigidas al público mexicano. Dirigidas al público mexicano que lo sigue a él y que favorece de alguna manera a Claudia Sheinbaum y a Morena. Se ve como un líder decidido, que no piensa en dos segundos, da la respuesta clara, contundente, que es el estilo que le gusta a los seguidores de López Obrador, ¿no? Abordó temas críticos como el muro fronterizo, la migración, las relaciones México-Estados Unidos. Andrés Manuel se mantuvo firme en su creencia de que la cooperación económica y las soluciones diplomáticas prevalecen sobre las barreras físicas. Este punto de vista, la verdad, hay que decirlo, es bien idealista porque ignora la complejidad del programa migratorio, de la inmigración ilegal y la seguridad fronteriza. Su enfoque en esa entrevista fue demasiado simplista, como lo es muchas veces, ante una realidad compleja y multifacética. Sobre la violencia y el crimen, defendió su estrategia de abrazos no balazos, argumentando que la violencia se puede combatir con programas sociales más que con la fuerza pública o con la violencia militar. Sin embargo, los altos índices de violencia y la operación continua de los cárteles de la droga, pues la verdad, contradicen el optimismo del señor presidente. Esta discrepancia entre la retórica presidencial y la situación en el terreno sugiere una desconexión que para mí es preocupante, una desconexión con la realidad. El presidente también proclamó haber hecho avances significativos en la lucha contra la corrupción, diciendo que esta se acabó, así lo dijo, se acabó y añadió en lo fundamental. Sin embargo, la percepción de corrupción en México sigue siendo alta. Como le indica la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental, difundida recientemente por el Inegi, donde el 83% de los mexicanos dijo que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes en la entidad en que viven. ¿Puede realmente considerarse un éxito cuando la estructura de la corrupción sistémica aún sigue? La subestimación de la violencia política y la impunidad y del consumo de drogas en México es otro aspecto que destacó durante la entrevista. Asegura el presidente que no hay impunidad en México, lo cual es totalmente falso, y que en nuestro país no hay problema de consumo de drogas porque tenemos costumbres, tradiciones y no tenemos el problema de la desintegración de la familia, lo que muestra que el presidente o ignora o quiere ignorar la realidad cotidiana de muchos mexicanos. El número de divorcios se ha incrementado de una manera impresionante, no lo digo yo, también lo dicen las estadísticas del Inegi. Dice que no hay un problema de consumo de drogas, sí, porque el presidente se basa en un estudio, el más reciente, que fue de 2017, hace siete años, señor presidente, porque después no han querido hacer un estudio amplio para no realmente enfrentarse al problema del consumo de las drogas. Entonces, para mí este tipo de generalizaciones presidenciales minimiza las experiencias y los desafíos de aquellos que viven en medio de estos conflictos. Si te dice que no hay impunidad, si te dice que se acabó el problema y tú vives en ese asunto, dices, ¡ay! En resumen, la entrevista del presidente mostró un líder que proyecta confianza y resolución en sus políticas. Sin embargo, sus respuestas contradijeron las realidades de nuestro país. La congruencia entre su discurso y los hechos en el terreno es esencial para evaluar su éxito y su trabajo como presidente. La historia y los datos, después de todo, tienden a ofrecer una perspectiva más matizada que los discursos políticos o las entrevistas en televisión. Y el tiempo se va a encargar. Entonces, lo vi muy bien, feliz, contento, ya sabes que dice que los mexicanos son felices, felices, felices. Entonces, lo vi suelto, holgado y hablándole a su base. Claro, en Estados Unidos ya han declarado que por qué creen, y aquí en México ya lo han usado como por una laraca para otra vez envolvernos en la bandera patria para irnos contra estos yanquis republicanos, conservadores, antimexicanos y racistas. Que sí lo son, de plano, pero... Oye, Eduardo, este... Mira, por supuesto que el presidente conoce y a detalle la realidad del país. Vaya, yo no me la creo de que el presidente piense que no hay consumo, qué pasa esto, esto otro. Por ejemplo, para la encuesta de drogas en México, que se debería hacer, yo creo que cada dos años. Yo creo que se debería hacer cada año. O cada año. Se estaba haciendo una encuesta el año pasado, un estudio, y no salió, pero ¿sabes qué? Únicamente consideró a la gente que llega a un centro de atención. Exactamente. O sea, es limitadísimo. Limitadísimo. Porque para empezar, los centros de atención están totalmente saturados, y eso mismo lo hacen muy saturados. Y además, ¿para qué ahondamos? Es un país donde a propósito se esconde la información o no se recaba. No, por supuesto. Y mira, nada más lo que comentábamos. Mañana se cumple un año de la tragedia migrante en Ciudad Juárez, donde murieron 40 personas. Cuántos migrantes centros suramericanos, colombianos, venezolanos, guatemaltecos y salvadoreños. ¿Y no hay problema? No, nada más no hay problema. Francisco Garduño sigue en el Instituto Nacional de Migración. ¿Qué tiene que ver con la entrevista del presidente? Bueno, a lo que voy es la parte migratoria, Eduardo, la parte migratoria que es muy importante, donde ella le pregunta también al presidente cómo ve lo que están haciendo en Estados Unidos para contener la migración. Y el presidente habla con este nacionalismo de decir, el gobernador de Texas y demás. ¿Con qué cara cuando realmente aquí hay una impunidad? Estás hablando de que se acabó la impunidad. Esto no es que se haya acabado la impunidad. No, claro que no, mira. Entonces vaya, ¿en ese sentido? Esta fue con una mañanera, con una entrevistadora que hablaba inglés y el presidente contestaba en español. Sí. Obviamente había traducción simultánea, me imagino que el presidente tenía un chícharo ahí y le decía en la introducción. Pero lo mismo de Trucker Carlson con Putin, ¿no? Que a mí, vaya, normalmente uno hace una... Así es, así es. Pero yo vi la entrevista y dije, si yo soy un gringo, digo, ¿de qué país gobernante es? Sí, por supuesto. Que no hay corrupción en México, que no hay consumo de drogas, que no es fábrica fentanilo, ha de ser el presidente de Antártica, ¿no? Porque el presidente daba a conocer cosas que no van con la realidad. O ya de Dinamarca. No, porque al final del día... No, porque en Dinamarca sí aceptan que tienen problemas de consumo de drogas. Bueno, Eduardo, pero vaya, era la oportunidad del presidente también de hablarle al público, o sobre todo a la política de Estados Unidos. No, no le importa. A ver... No, claro que no le importa, pero era la oportunidad. Por ejemplo, a Mike Johnson se le fue directo. ¿Pero qué importa? Mike Johnson bastantes problemas tiene y capaz que no tenga chamba dentro de una semana. No, yo no le doy tanta importancia a lo que digan en Estados Unidos, como no le doy importancia que el gobierno le ganó a cinco... armerías en Estados Unidos. Le ganó a cinco. A cinco tiendas de armas. Sí. No a las fabricantes de armas. Porque aquí la quieren manejar. Sí. Es que también lo platicamos. Yo sí creo que el presidente le habla a su base, y punto. Si tú estás de acuerdo con el presidente, dijo cosas geniales. Si no estás de acuerdo con el presidente, pues dudas de su realidad, o no estás de acuerdo, punto. Es como cuando Trump habla, su base le cree todo, y los que no son su base dicen, pues, ¿en qué país vive este? Pues sí, nada más que la difusión del programa es en Estados Unidos, en el 99%. Aquí se difundió nada más lo que las redes sociales. Sí, pero... Esa es la otra parte. Le estás dando mucha importancia. No, pues... Clásico, mexicano, es que no están... Es tu tema. Vamos a los... Es tu tema. Pero yo lo estoy hablando para México. Gracias.